Alberto Álvarez, siervos del Señor Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive En luchas y tormentos Alábale, alábale, alábale que él vive Él quiere bendecirte Alábale, alábale, alábale que él vive Él viene por su iglesia Alábale, 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 alábale que él vive Aunque el diablo se enloque y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar Aunque el diablo se enloque y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo y le tengo que cantar Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay, tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás, tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay, tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás, tan grande y poderoso Henry, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada Brincando, brincando, brincando para Cristo Levanta tu mano hermano y alaba Jehová tu Dios Pero levanta tu mano hermano y alaba Jehová tu Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta, así se alaba Dios Y dando la vuelta entera, así se alaba Dios La vueltica de la victoria, así se alaba Dios La vueltica, 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 la vuelt Y a su nombre, así se alaba Dios Y a su nombre, así se alaba Dios Adrián y Lorena Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás ¡Gloria! De tal poder de Dios moviéndose en medio de la alabanza de su pueblo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Pero qué lindo se ve! Alcides Guerra Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, que es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, que es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Con Rómulo y Natalia Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Al llegar domingo Sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alabale que él vive Jehová está en su templo, alabale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan los manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre El oso que tengo yo El mundo donde lo dio Si empezamos a cantar Esta tierra tierra, si empezamos ahora, hablaremos en más lenguas El soló, y el fuego cayó, oro, Josué Y el sol se paró, el soló, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Y si empezamos ahora, hablaremos en más lenguas El soló, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El soló, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento y te ama Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento y te ama Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento y te ama Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y te ama Solo Cristo me lo pudo dar 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 Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en oro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios ¡Gracias! 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 He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe ¡Venة! Ynak en Wbook 2 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron tu todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron tu todo de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron tu todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron tu todo de bendición Música 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 Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un grito de bendición Señora de lucha rotas, fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señora de lucha rotas, fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, hombre por tu amor, libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor, libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor, ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mi Cristo yo vivo feliz, con 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 mi Cristo yo vivo, 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 con mi Cristo yo Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Perdón déme más Perdón déme más Gracias por ver el video. 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 Gracias.